Hola que tal amigos suscriptores de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Master y en esta ocasión venimos con un tema que se que te va a encantar como el quitarle lag a tus aplicaciones, a tu videojuego que vas a utilizar en tu celular de manera muy sencilla y sin utilizar aplicaciones para incrementar el consumo de recursos de tu celular de esta manera vas a poder tener un juego mas fluido, mas rapido, mas ligero para tu mismo dispositivo y sin dañarlo tanto porque se sobrecaliente, porque utilice demasiada ram o porque se trabe definitivamente con estos consejos vas a poder, o estos tips vas a poder lograr todo esto ya sabes suscríbete activando la campanita de notificaciones, déjame tu opinión en la caja de comentarios y comparte este video y obviamente disfruta y deja tu like, sin mas comencemos y bueno amigos ya estando aqui en el celular lo primero que tenemos que hacer como paso numero 5 o numero 1 como lo quieren ver son 5 puntos, pero el primero que yo les recomiendo es que nos vayamos aqui a la configuracion del dispositivo y ya saben como activar las opciones de desarrollador, en este caso vamonos acerca del telefono y el numero de compilacion o compilacion lo oprimimos varias veces y te va a decir que ya eres desarrollador o te va a pedir tu patron, tu pin de desbloqueo para que te pueda acceder a estos archivos de desbloqueo, a estas opciones de desarrollador y puedas tener una configuracion completa, una vez que tengas eso bueno pues vamonos a lo que es actualizacion en algunos dispositivos te aparece en el panel principal de configuracion y en otros dispositivos te vas a ir a lo que es sistema y actualizacion y en esta parte te va a aparecer aqui opciones de desarrollador en esta parte vamos a poder entrar a lo que es el dispositivo y aqui vamos a entrar a todas las opciones de desarrollador si tu las quieres desactivar simplemente le das en esta parte para desactivarlas y se eliminaran las opciones en esta parte de opciones de desarrollador amigos vamos a tenernos que ir a la parte de abajo que son limite de procesos que es en aplicaciones en el apartado de aplicaciones que esta por abajo y hay una opcion que dice limite de procesos en segundo plano en este le vamos a dejar en limite standard esta su configuracion principal pero nosotros tenemos que adaptarlo a una nueva configuracion para que? para que nos de pues una mejor alternativa un mejor vistazo entonces vamos a darle para que esta aplicacion nuestro juego nuestro videojuego este optimo para las demas para todas las aplicaciones entonces como lo vamos a hacer? vamos a dejarle maximo un proceso como maximo entonces con esto ya el juego va a adaptarse cuando este jugando simplemente va a estar utilizando todos los recursos lo que es la ram, la bateria, la memoria de cache la memoria del almacenamiento todo lo va a derogar directamente a esta aplicacion como paso numero 2 amigos o como opcion 2 o como ajuste segundo vamos a irnos aqui a la configuracion del sistema de nueva cuenta nos vamos a ir en la parte de arriba que es aplicaciones en este apartado nos vamos en el apartado de todas las aplicaciones y en este apartado vamos a ir aplicacion por aplicacion o en la que tu mas frecuentemente utiliza para eliminar lo que son los datos de cache podemos ir por ejemplo a facebook en esta parte de facebook generalmente facebook genera bastantes pues notificaciones bastante memoria de cache y recordemos que la memoria de cache en cierto punto es buena porque es la memoria que almacena la aplicacion para su funcionamiento pero es importante depurarla o eliminarla en un periodo determinado de tiempo despues de un mes, despues de cada dos semanas para que esta no se incremente y obviamente en vez de ser un respaldo para la memoria o para la aplicacion sea un pues abuso para la misma y nos este estorbando en el proceso de trabajo del celular, de la aplicacion entonces nos vamos en almacenamiento y en esta parte tenemos un listado total de esto aqui nos los desglosa como aplicacion la aplicacion pesa 187 megas tiene datos de 207 megabytes que es todo lo que almacena tu cuenta videos que hayas guardado conversaciones toda la memoria de respaldo que tiene pero abajo tenemos una memoria de cache en este caso como tenemos este celular lo ocupo poco y aparte lo estoy depurando constantemente solamente tenemos 10 megabytes de memoria de cache lo vamos a eliminar le damos en borrar y una vez en borrado bueno pues podemos regresar y asi le vas a ir haciendo con todas las aplicaciones recuerda que esto es manual pero es mas efectivo y ven amigo como ajuste 3 paso 3 opcion 3 podemos irnos a nuestro propio gestor de aplicaciones o nuestro cuidado del almacenamiento nuestro propio optimizador de nuestro celular porque claro nosotros nos podemos ir a lo que es nuestra cajonera de aplicaciones o nuestra tienda de aplicaciones y buscar algun optimizador como lo puede ser ccleaner o ese tipo de aplicaciones que nos ayudan a optimizar el dispositivo pero no tiene ningún sentido si nosotros vamos a utilizar una aplicación para borrar almacenamiento pero al mismo tiempo le estamos dando almacenamiento de guardado de esta aplicación entonces generalmente todos los dispositivos tienen una opción que se llama optimizador cuidado del dispositivo mantenimiento del dispositivo dependiendo la marca en este caso es un huawei y se llama optimizador esta aplicación nos ayuda a vigilar el almacenamiento la ram la batería el uso excesivo de las aplicaciones el ahorro de datos la limpieza y demás búsquedas y demás opciones también como lo es un antivirus un cuidado de nuestro dispositivo para la navegación entonces en esta parte nos va a dar un listado o una gráfica de pastel en donde tenemos un listado o un panel de celdas del buen funcionamiento en este momento tenemos el 97% si le damos en optimizar esta aplicación va a darle todo lo que es el rendimiento seguridad batería y gestión del dispositivo esto nos va a ayudar a que nuestro celular se actualice o tenga un refresh en todos sus procesos para que pueda seguir funcionando optimamente como cuarto paso amigos yo te recomiendo que vayamos a lo que son las aplicaciones y en esta parte también en la parte de opciones de desarrollador vamos a tener lo que es una opción de memoria en esta opción de memoria podemos ver y visualizar el arranque el rendimiento de tu celular en un periodo determinado de tiempo por ejemplo podemos ver de 6 horas 3 horas 12 horas hasta un día dependiendo como vayas utilizando el día el periodo de utilización el rendimiento total y el gasto de memoria en esta parte también te lo vamos a poder reporte de errores y vamos a poder visualizar lo que son los servicios en ejecución en este apartado tú vas a darte la tarea a eliminar ciertos servicios en ejecución que se utilizan cuando tú estés jugando vaya entonces vamos a por ejemplo a whatsapp y vamos a detener los servicios de ejecución de mensajería y vas a irte dando a lo mejor no whatsapp pero a lo mejor algún juego alguno de tus notificaciones que te esté interrumpiendo pues te esté mandando noticaciones o señales en segundo plano y tú lo que requieres es utilizar toda la memoria en un simple pues golpe ¿no? y pues amigo este ajuste también va de la mano con el ajuste anterior porque una vez ya visualizando las opciones de ejecución de las aplicaciones vamos a irnos de nuevo a las opciones de desarrollador para visualizar esa aplicación que nosotros tenemos por ejemplo servicios en ejecución y vamos a ver por ejemplo Telegram y vamos a Telegram en esta parte vamos ahora a la parte de aplicaciones en todas las aplicaciones vamos a buscar Telegram y en esta parte le vamos a dar en uso de batería en esta parte tenemos detalles del consumo de energía y le damos en esta parte tenemos inicio de aplicaciones tenemos en iniciado de aplicaciones le dice inicio automáticamente inicio secundario y le vamos a dar en esta parte de gestionar automáticamente la desactivamos y le vamos a dar en la parte de abajo dice ejecutar en segundo plano en esta parte lo vamos a desactivar ¿para qué? para que esta aplicación no se esté ejecutando en segundo plano sin que tú estés otorgando el permiso de la aplicación pues ya lo viste amigo ya viste como poder eliminar este lag eliminar este estos mal llamados tiempos en ejecución el consumo de RAM consumo de ciertos recursos excesivos entonces con estos tips con estos ajustes vas a poder tener el juego muy muy fluido ya lo sabes si te gustó el video regálame tu like suscríbete activando la campanita de notificaciones comparte el video y déjame tu opinión en la caja de comentarios a lo mejor existen otros ajustes que yo no lo sé déjamelo saber o si quieres alguno con una aplicación o profundizar más en el tema pues déjamelo y podemos hacer un segundo video sin más yo me despido te está hablando Freddy y nos vemos la próxima nosotros nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.